A lo largo de la historia, todas las culturas han utilizado figuras geométricas como elementos decorativos, no sólo en sus manifestaciones artísticas y arquitectónicas, sino también en sus útiles domésticos. Hoy en día, si salimos a la calle, la presencia de la geometría es tan familiar que hasta pasa desapercibida. A menudo, no se utiliza una sola figura geométrica aislada, sino que se juega con repeticiones de una misma figura, que se van moviendo a lo largo del plano. Al contemplar la realidad, todos tenemos una idea intuitiva de lo que se traslada, gira, es simétrico o se deforma. Si no nos limitamos a observar, sino que pretendemos definir de una manera más técnica, más matemática, esta realidad en movimiento, nos tendremos que adentrar en el mundo de la geometría dinámica. Para esta excursión, no necesitamos cargar en nuestra mochila ningún diccionario matemático especial. Palabras tan comunes en todas las lenguas, como giro, traslación, reflexión, simetría, son precisamente los términos que los geómetras utilizan para definir estos movimientos. El movimiento más sencillo que se puede hacer con una figura es trasladarla. Parece algo simple, pero su aplicación nos alegra la vista más de lo que sospechamos. En todos estos elementos decorativos, hemos utilizado una sola figura que se ha trasladado en la misma dirección y siguiendo siempre el mismo vector. Que la Tierra gira y nosotros dentro de ella es un hecho incuestionable desde los tiempos de Galileo. ¿Qué sería de nuestra civilización sin la rueda? ¿Qué sería de nosotros sin los giros? Ya lo han sospechado. Un giro es un movimiento. Es decir, es una transformación que mantiene la forma y el tamaño del objeto. Para realizar un giro, lo único que necesitamos es un punto alrededor del cual girar y un ángulo de giro. Esta noción, tan familiar como la de giro, ha estado asociada históricamente en casi todas las culturas con la idea de equilibrio y de armonía. Si miramos a nuestro alrededor, podemos descubrir infinidad de objetos que son simétricos respecto de un eje. Nuestro propio cuerpo es, al menos en su apariencia exterior, simétrico. Si nos colocamos ante un espejo siguiendo nuestro eje de simetría, podemos comprobar que el espejo reproduce la imagen total. Incluso podemos simular que flotamos en el espacio. La idea de simetría está asociada a los espejos. La imagen reflejada es simétrica respecto de la original. Pero un espejo es también una buena herramienta para comprobar si una figura es simétrica respecto de un eje. Para ello, si colocamos el espejo sobre el eje y se reproduce la figura total, podremos afirmar que la figura es simétrica. Esto es un libro de espejos. Se construye de una manera sencilla, uniendo dos espejos por una de sus aristas, de tal manera que se pueda abrir y cerrar. Y esto que tenemos aquí es un hueso nazarí. Es una de las formas geométricas que utilizaban los árabes en los mosaicos de la Alhambra. En plena época de la realidad virtual, muchos de ustedes se sorprenderán de las posibilidades que con una simple forma geométrica y un libro de espejos tenemos para generar imágenes virtuales. Gracias. 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 Hay figuras que, si las giramos alrededor de su centro a un determinado ángulo, se transforman en sí mismas. Si giramos este cuadrado 90 grados, obtenemos la misma figura. Podemos repetir este movimiento cuatro veces y volveríamos al cuadrado original. Tiene una simetría de giro de orden 4. Girando un triángulo equilátero, hay solo tres posiciones en que coincide con el original. Su simetría de giro es de orden 3. Un pentágono, en cambio, tendrá simetría de giro de orden 5. Con frecuencia nos encontramos con multitud de formas en la naturaleza, tanto en objetos inanimados como en plantas y en animales que tienen simetría de giro. Aunque no sepamos por qué, nos producen una sensación de equilibrio y de regularidad. Un friso se obtiene mediante traslaciones de vector constante de una misma figura en una única dirección. Es decir, trasladando la figura siempre en la misma dirección a una distancia permanente. Encontramos los frisos no solamente en los motivos decorativos y artísticos. Los encontramos menos bellos pero más funcionales en otras muchas ocasiones. Siempre que aparece un movimiento a intervalos regulares en una misma dirección, nos encontramos ante un friso. Hay otras formas originales de construir nuestros propios frisos. Nos basta un papel que plegamos debidamente y realizar unos cortes más o menos artísticos con unas tijeras. Lo desplegamos y veamos el resultado. El libro de espejos nos va a permitir realizar una investigación matemática sobre las regularidades de muchas figuras. Y de paso, nos permitirá también introducirnos en el mundo mágico de los mosaicos. Un mosaico periódico es el que rellena todo el plano mediante la repetición de una misma forma o motivo fundamental. Si utilizamos exclusivamente baldosas cuya forma sea la de un polígono regular, podemos comprobar que solo lo podemos conseguir utilizando un hexágono, un cuadrado o un triángulo equilátero. Nuestro libro de espejo nos lo ha mostrado de una manera clara. En cambio, si utilizamos un pentágono, observamos que aparecen tres pentágonos y una figura extraña. Es decir, con solo tres pentágonos no conseguimos rellenar el plano. Bueno, ¿a qué se debe esta situación? Está claro que en cada vértice tienen que confluir ángulos cuya suma sea de 360 grados. Y esto lo podemos conseguir utilizando triángulos equiláteros, cuyos ángulos valen 60 grados y confluyen 6 en cada vértice. O bien cuadrados, cuyos ángulos valen 90 grados y convergen 4 en cada vértice. O bien hexágonos, cuyos ángulos miden 120 grados y confluyen 3 en cada vértice. Ningún otro polígono regular tiene un ángulo interior que sea divisor de 360 grados. Por lo tanto, podemos estar seguros de que será imposible embaldosar un suelo con baldosas poligonales distintas de triángulos equiláteros, cuadrados o hexágonos. ¿Y si combinamos polígonos diferentes? Entonces podemos hacer en nuestro suelo auténticas maravillas. Veamos algunos ejemplos. Aunque utilizamos polígonos distintos, todos han de tener el mismo lado, si no, sería imposible encajarlos. Y podemos observar otro hecho. La suma de todos los ángulos que confluyen en un vértice es 360 grados. Todo parece indicar que el número de configuraciones de mosaicos de este tipo debe ser enorme. No es así. En realidad, solo encontramos 8 tipos de mosaicos diferentes. A estos mosaicos les llamamos los matemáticos mosaicos semirregulares. Si abandonamos los polígonos regulares y utilizamos otro tipo de polígonos, la variedad de mosaicos aumenta de forma increíble. Basta observar la cantidad de diseños que se pueden hacer con losetas rectangulares o en forma de rombo. Pero, como veremos en nuestro siguiente programa, la geometría alcanza sus cotas artísticas más elevadas cuando, en lugar de utilizar polígonos, los deformamos de una manera equilibrada y armoniosa. En esto radica una de las técnicas de los artistas musulmanes que, con una gran dosis de creatividad, talento y dominio de la geometría, nos han legado tan espectaculares resultados para disfrute de nuestra vista y de nuestro espíritu. ¡Suscríbete al canal!